Somos novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, porque sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de que como son los ensos, si las hermanas comentan en los ojos. Música